¿Por qué estás así conmigo? ¿Hice algo que te molestara? No, ¿por qué dices eso? Porque desde ayer estás raro. ¡Michael! Es una tontería. Ya, pero esa tontería tiene que ver conmigo. Y si eres mi amigo, me vas a contar. El guachimán de tu cuadra me contó sobre el loco que te persigue. Me dijo que casi mata a tu ex. No sé, tuve miedo y en lugar de hablar contigo me alejé. No eres tonto. Benjamín es peligroso. Y justamente terminé con Cristodual. Por eso, para protegerlo. La buena noticia es que tú no tienes de qué preocuparte. Porque nosotros solamente somos amigos. Sí, pues. Solo somos amigos. Ya, ya está. ¿Qué piensas? ¡Lleva, leva, leva, leva! ¡Jefecita! Hola. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Chicos, voy a necesitar llevarme algunas cositas. Joel, tienes los regalitos sin valor que te dejé para que guardar. ¿Cuál? ¿Los de tus amigos? Sí, sí, sí. Estos sí me los están pidiendo. Y también los documentos que te pedí que guardaras. Sí, los tenemos que eliminar con la máquina. ¿Qué máquina? La máquina trituradora. La traje junto con las computadoras. Una que hace tiritas el papel. ¡Ah! ¡Era el paraíso! Ay, con razón, se me torcían los fideos. ¿Quién iba a pensar que este artefacto solamente servía para triturar papés? Sí, ya. Bueno, ahora, rapidito, por favor, rapidito, rapidito. Y también necesito que, por favor, metan las computadoras a la maletera de mi camioneta que esté fuera. ¿Y cómo vamos a hacer nuestra chamba? Ah, ah, voy a traer nuevas, mejores. Ah, ya, ya. Ay, eso es lo que me gusta de usted, que siempre está mirando para avanzar. Siempre adelante. Ah, sí, sí, pero necesito como rapidito todo, ¿sí? ¿Celeridad? Ya, 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 caballero, a chasmear rapidito más. ¿Celeridad? Eh, eh, sobre el pucho. Claro. Ay, ¿qué es sobre el pucho? ¡Ay, toque, 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 linda, toque, toque! Bueno, nada, sí. Oye, ¿dónde crees que estás? Esto no es el Francesca, ¿sabes? Menos pollo, más velula. A ver, repite. Menos pollo, más velula. Eso, esto no es comida gourmet. Esto es menú. Al peruano le gusta comer así, taipa. ¿Sí? ¿Quién te hace ir a preparar el plato? ¿Usted, chef? Ay, seguro que te ha malhebrado, pero ya estoy acá para encaminarte. Menos pollo, más velula. ¿Va a repite? Menos pollo, más velula. Eso, sigue. Menos pollo, más velula. 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 Eso, don mío, eso, sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal la chamba? Bien, ¿y tú? Bien, chévere, pero gota. ¿Puedes un toque? No me quiero cruzar con tu hermano. Ah, y se hacen subir más tarde. Además, tengo mascarillas coreanas. ¿KN95? Ah, no. Yuli, mascarillas relajantes para la cara. Ah, ah, pero yo no utilizo esas cositas. Ah, ala, ala. Yuli, vámonos. Ya, pero sí mascarilla. Ah, ¿sabes qué te va a gustar? Vamos, vamos. Ay, qué riquito era. Ya ves, y tú que no querías. Oye, no te conté. No sabes quién se metió a mi cuarto la otra noche. Ay, Ale, yo sé que mi primo y tú ya... Pero no me tienes que contar esas cositas. No, Yuli, no te estoy hablando de Jimmy. Te hablo de Laia. ¿Sí? ¿Y para qué? Ella estaba con mi hermana en su cuarto, no sé, me imagino que viendo una película. Y la estúpida aprovechó que yo no estaba para reboscar entre mis cosas. Seguro que haría mis recetas. ¿Yuli? Hoy vi a Chris saliendo de su casa en la mañana. Ay, Ay, Yuli, Yuli. Perdóname, perdóname que... Ay, que estúpida, no debí decirte nada. No te preocupes, no. Está bien. Me sirve para, de una vez por todas, darme cuenta que él y yo no éramos el uno para el otro. Yo no iba a poder darle lo que ella le da. No tan pronto. Perdón. Yo me quería que te relajes. Está quedando chévere, ve. Habla. Hola, Joel. Mira, estaba pensando, al taller le está yendo bien con tu jefa, ¿no? Entonces, deberíamos aprovechar esta racha y comenzar a mover el negocio en redes. ¿Para qué? Para vender más, pues, Joel. Pero si estamos bien, estamos good. Siempre se puede estar mejor. Ay, ay, ay. Estás pensando como empresario. Lo aprendí de ti. Obviamente. Mira, esto es lo que podemos hacer. Contratar a Cristóbal. ¿A Vampirín? Sí, para que tomen unas fotos así, bien alaracas, como tú dices, y las cuelguen en la página del taller. Me gusta, me gusta, me gusta. Mira, yo sé que ahorita paras muy ocupado y todo eso, pero si quieres puedo encargarme yo de todo, ¿ah? Ya, ya. Tú hazte cargo y no me distraigas, ¿ya? Que estás bloqueando mi creatividad en estos momentos. Ya, chao, chao, chao. Chao, Juan. Listo, chao. Chao, chao.